Música Muy queridos hermanos sacerdotes de la provincia angelopolitana, en comunión con mis hermanos obispos de las cuatro diócesis de esta provincia, los invito a participar en nuestra peregrinación sacerdotal, a los pies de nuestra muy querida patrona, nuestra madre de Ocotlán. Este momento de gracia es una oportunidad para crecer en nuestra fraternidad sacerdotal, pues como los apóstoles en el cenáculo, estaremos reunidos con María en oración, pero también para disfrutar de la alegría del encuentro, la convivencia y el diálogo, lo cual estrecha aún más nuestros lazos de comunión y fraternidad sacerdotal. Gracias a esta fraternidad, nos sostenemos en nuestras flaquezas y nos animamos mutuamente en la entrega al Señor y a los hermanos. Intercambiamos ideas e iniciativas, proyectos para crecer en nuestra vida pastoral. Revitalizamos nuestra fe y nos llenamos de gozo por reconocernos hermanos en el mismo camino hacia el Padre. Con la gracia de Dios, allá nos vemos este 19 de enero. Que Dios los bendiga y haga fructífero su ministerio sacerdotal. Estimados hermanos sacerdotes de nuestra provincia angelopolitana, me da gusto saludarlos y desearles un bendecido año 2023. Deseamos que al inicio de este año, Jesús se acerque y camine con nosotros como lo hizo con sus discípulos de Maús. El próximo 19 de enero realizaremos nuestra peregrinación provincial con los hermanos obispos y sacerdotes de la provincia implorando, ven con nosotros al caminar Santa María, ven, ella nos lleva a Jesús. Al atravesar las puertas del Santuario de Ocotlán, recibiremos el abrazo de la misericordia de Dios y renovaremos nuestro compromiso de ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros. Peregrinaremos bajo la mirada de Nuestra Señora de Ocotlán, Madre de la Misericordia, a quien le suplicamos, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Como Juan Diego de Chilososla, recibamos de Nuestra Madre la misión de ser apóstoles de la salud. Vayamos pues a Ocotlán y renovemos nuestro sacerdocio asumiendo la dinámica del éxodo, saliendo de nosotros mismos, impulsados por el fuego de Pentecostés para anunciar la alegría del Evangelio, acompañados de Nuestra Señora. Estimados hermanos sacerdotes de las cuatro diócesis que integran nuestra provincia de Puebla, les saludo con afecto y gratitud a Dios, deseándoles a todos un buen inicio de año. Mi intención con este videomensaje es motivarlos para que todos participen en nuestra peregrinación próxima el 19 de enero al Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán y tributarle, expresarle, manifestarle a María Santísima nuestro amor de hijos sacerdotes unidos al Hijo Único, Jesucristo nuestro Señor. Además solicitar aquellas gracias que nos sean necesarias para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal y finalmente para poner a sus pies los planes y proyectos pastorales de cada una de nuestras diócesis para que por la intercesión de María Santísima, una intercesión como sabemos eficaz, Dios lleve su obra en nuestras diócesis y cada una de ellas expresa una iglesia más viva, misericordiosa y sinodal a procurar una sociedad más justa y fraterna, sobre todo en estos tiempos que nos reclama mayor unidad, estabilidad social y sobre todo testimonio de fe. Deseo de corazón a todos ustedes que Dios les facilite el camino para que todos podamos encontrarnos ese día allí en el Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán. Dios les bendiga padres.